Mancon 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 Tío Hola tío No Se lo saco Ujo Tiene el Lamborghini ¿Qué coño? ¿Qué coño es? Te va por la cartera ¿Qué coño es? ¿Túmba este? ¿Tú el Ibiti? ¿Tú otro tumbado? ¿Muertos? ¿Salen? ¡Venga ya! Bueno, yo tengo aquí dos tíos, no tengo arma Buena Vaya robo de Mayrae Vete a ver, bro ¡Vaya robo de Mayrae! una batida y el tanque, otra batido, sube 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 Kili, tres abatidos ruseo te ha visto mucha sangre tumbao, uno tumbao, los dos sale, sale el de atrás el de amarillo tumbao otro por aquí lleva tap, el de amarillo nos quedan dos, que no tengo nada ¿tienes ni arma? que voy a tener tío, que acabo de caer y había un tío delante mío ay mi cuqui es tuyo, es tuyo, es tuyo malísimos no te lo saco, te lo saco, que no me mata la atropella banco, esto es la bolla al final sigue la atropella cuidado, cuidado, cuidado joder soy subnormal me quiere desapropella ya eso para que sigas disparando en verde tenéis dos tíos, vale en verde tenéis dos tíos, en todas zonas vale, yo voy a avanzar recordarme como un héroe gente detrás de zonas recordarme como un héroe sale, funciona vamos 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 muy buena que muertísimo ya no 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 que la mierda esta la 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 toma lejos la toma lejos regra oh ¡Oh! ¡A Noel! Un punto más, para que te quince. Encha, ¿eh? Por el puente. Afuera. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Gracias.